Nuestros transportadores de tropas van a intentar interceptar los transportadores de personal armado enemigos. No superan el número, así que necesitarán tu ayuda. Tantes enemigos están atacando nuestros transportadores de tropas. Actúe allí y haz que cese el fuego. Realiza un tonel en espiral para evitar que los misiles te cancelen. Han destruido uno de nuestros transportadores de tropas. Debes intentar proteger los otros dos. No podemos resistir el fuego de la artillería enemiga indefinidamente. Corta la fuente de refuerzos de raíz. Atención, bombarderos enemigos acercándose. Atácalos en el aire e intenta alejarlos de nuestras fuerzas. Un trabajo excelente. Todas las fuerzas enemigas han sido derrotadas